Hola amigos de www.albinunroll.com Venimos con un nuevo gameplay y en esta ocasión venimos de nuevo con la serie más antigua que tenemos que es Diablo. ¿Qué pasa Albino? ¿Cómo lo llevas? Con ganas de volver aquí a Diablo y bueno, vamos en busca de Belial y bueno, nos hemos perdido alguna misión que jugamos por nuestra cuenta y no conseguimos grabar bien los vídeos, pero queríamos volver a esta serie que la teníamos un poquito dejada porque ahora ya empezamos a tener más variedad en PlayStation 4 y es lo que hay. Pero vamos, si queremos por lo menos llegar y cargarnos a Diablo es lo mínimo. Si pudiéramos terminar el juego, mejor. Es lo mínimo que os queremos enseñar. Y bueno, pues la verdad es que nos llegamos a... no sé si eso estará grabado. El emperador Hakan este vino a hablar con nosotros, luego resulta que no era el emperador Hakan, que era un ente asquerosito, y nos atacaron, tuvimos que huir del palacio y acabamos en unas cloacas. Básicamente es eso. Entonces nos ha vuelto a aparecer el emperador Hakan este y nos ha dicho que nos va a ayudar y tal y cual, y que tenemos que abrir una puerta, que es para poder pasar por aquí, que tenemos que buscar unas palancas. Entonces tenemos que entrar por este camino y luego, por supuesto, nos abrirá algún otro camino y ahí buscaremos las siguientes palancas. Bueno, en cual están todas en ese camino, no lo sé. Realmente. O sea, que bueno, que básicamente eso viene a ser lo que ha pasado. Y llevamos a la sobrina de Carcaín. Ahí está, sí. Llevamos aquí, que era la muchacha. No me acuerdo ni cómo sea. Voy a seros franco. No me acuerdo cómo se llama. Asha, ¿no? Asha, sí. Asha, Asha. Vale. Muy bien. Pues bueno, vamos a ir entrando al canal occidental y vamos a ver cómo está la cosa por el canal. Bueno, pues sí, aquí como veis... No, no hay sangre y arena, ¿no? Las palancas hay que ir rompiendo y tal. Las palancas sí hay que acionarlas. Las palancas, hay que acionarlas. En la sala de control... ...viental y oriental. Y nosotros hemos entrado ahora por el canal de los dos. Bueno, pues... Pues bueno, pues... Lo que sé, vamos a ver. No, mira, nos hemos dejado aquí una cosa. Un diario Pero no había nada en el video Y aquí hay un montón de peñanos Y ya pues estamos fuertes Bien, hacía un montón que no jugábamos a este A este juego, la verdad es que Está uno un poco perdido a lo pronto Pero bueno, se encuentra rápido O sea, es que esto va a ser bueno Volvemos a hacer las fielas de ataque Mientras nos la liemos y nos metemos otra vez en Tupi Villa Bien, Tupi Villa fue... Fue nuestro peor momento Una ciudad tan plácida y tan... Ah, mira... Creo que hay una cartera Y al cartado del nivel 47 Bueno, bueno, bueno Esto ya empieza a ser serio, serio, eh Ya cremita, cremita No se puede ir, pues nada Una ciudad y una fuente fiable de agua Permitió que... Como venías todos los días, te le dao Madre mía Se construyeron lujosas fuentes públicas Para sustituir agua potable a toda una población Y allí, mira, hay import Hay import ¿Para que la vamos? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como venías Tenía un coche Un poquito de dinerito, y... Nada muy importante Pero algo cae, ¿no? Bueno Nada muy interesante tampoco No ha sido nada que Que nos hubiéramos Que nos hubiéramos echado así en falta Exclusivamente Y hay inclusores inteluéticos Ahora necesitamos y, bueno, la variedad de criaturas, pues sí hombre Bueno, ya he llegado yo también a nivel 47. ¿Has llegado tú? Pues si tuviste una temporada que ibas tú por encima de mi, el nivel. Si. Aquí subo y baja uno el nivel. Depende. Vamos a la par y... Sí, bueno, me descargan todos. Supone que entonces estamos en el acto 3, ¿no? Eso sí me quedó claro. Y Belial es el enemigo, ¿no? Aquí. Sí, sí, ese es. Exactamente, ese es. El acto 3 y el Belial es el enemigo. Y en el 4 está nuestro... En el 4 está Diablo. Y luego hay otro. Que es de la expansión, pero ahora mismo no me acuerdo. Que es de la expansión, pero... Con eso no hemos tomado mucho problema. A ver que es el de la expansión. Pero... No. Es que es machote, pero el de la expansión. Tampoco lo que más. No, no sabría decir ahora mismo que eres. Sí, porque viene con la expansión. O sea, viene con el... El juego venía con la expansión directamente. Al salir después que en... Que empecé tal... Pues ya no me tiene la expansión directamente. Ahí hay un toque. Pero aquí a lo mejor no hay nada más. Pues... No es compuesto. Aquí mientras uno venga la Tude. Eso... Yo creo que andamos bien. Pues sí. Ahí no hay nada. Sí, mira. La flecha ya nos indicó. Vale, ya sí. Se ve la flechita. Era una de las palancas, ¿no? Entonces. Supongo que sí, claro. Me lo veo. Que es lo que mola, ¿no? Pues nadie si peña, no. Por Dios. Hay uno de sus favoritos, los azules. Sí, ahí están. No, pero estos son tías. No necesito más tiempo. no has tenido que sacar a los muchachos no, 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 por eso mismo digo no es fácil no sé si es que abrimos bajos niveles que ya somos súper hiper megapoderosos entonces ya claro la flecha tiraba para allá pero nosotros hemos ido para toda por lo típico, por limpiar estoy listo despejando aquí claro, es lo que pasa hay 40 pasillos aquí guerrerillos pero bueno, estaba rápido vayó van cayendo no te veo apurado no, no, también pegas también buenas niñas la cae en cofre no nos hemos perdido nada no nos hemos perdido nada no necesito más tiempo puñadito y nada y nada está, solo había un cofre ahí donde has sido tú si pues bueno, pues pues claro, es verdad que nos hemos ido yo que sé, me he tirado para este camino sin pensármelo dos veces aquí nos hemos dejado un caminillo pero ya no esto 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 y bueno, pues no sé el diablo pensábamos que vamos a tener que subir el nivel porque bueno, sí, no claro, porque esto empieza a ser un paseo es peligroso todos necesitamos un lugar sin poder que descansar y recuperarnos una acción en el camino aquí pone sala de control occidental pues esto será una de ellas ¿no? mira aquí está la palanca ¿no? esta es la palanca mira, ahí ya hemos puesto a la guapa, ya está ya casi bajado por aquí digo yo ahora lo oriental, ¿no? ahora tienes que darle a otra palanca ah, la otra palanca esta salta bien, porque esto está ahí, recargando toma, toma dos palancas y abren la entrada del pasaje encharcado ¿está ahí? ¿está ahí? no le veo está ahí, está ahí no estoy listo no, si no la tengo nada toma, toma toma, toma toma no se escape recargando ahí está ahí está ¿dónde vas? caído, caído, caído pero vamos me ha dado tampoco nada el otro mundo una cartera aquí, si la ves libro lo ves, ¿no? la guardia imperial no ha hecho nada ahora es un maligno ya no es un esqueleto, es un maligno pero los he visto con mis propios ojos y sé la verdad muchas familias ricas, incluida la mía prefieren agua de aljibe pichillos como derribas las barreras, macho ya ha dicho, oye que mi pana es tontería creo que es un cofre con orillo y algún diamante si, si, no, yo creo que sí matábamos por las monedas y tal ya es por placer ya no es da igual ya es por matar vamos a matar por matar claro, el siguiente es beliar hay que matarle por matar necesito, me ha dado un poquito prestigio es un héroe conocido ya es un poco corta esto no ha aguantado, unos cuatro goles aquí hay un cofre un montón de señas ahí está ha caído rápido, es rápido, rápido no ha dicho ni tío no estoy listo un poco madurillo pero tampoco y otro, y otro y otro perrito piloto y nos tenemos todos toma sí señor un pocillo de espalda bien está plagado bueno todavía no he tenido que sacar a los colegas no aquí hay un voy a preguntar algo bonos de experiencia 1,5 bueno, todo lo que sea bonos suben más rápido los niveles claro más cerca de de diablo de podernos enfrentar cara a cara claro hasta ahora los enemigos tampoco nos han o sea esto que se ha hecho su pibilla ha sido lo más complicado hemos tenido o sea, más incluso que los bosses ya pues recuerdo lo del camicero también que nos marcó pero cayó fácil en cuanto le pillamos un poquito al truquillo tampoco no sé para qué lado hay vamos a mirar por aquí porque había un camino por eso la info no nos hemos dejado ningún camino creo, ¿no? al principio no sería subir por aquí, ¿no? por aquí ah, me han dado un regalo una espada dos manos naranjas espera, espera, espera esto puede ser crema, ¿eh? ¿dónde está? aquí, identificado, a ver no puede ser oh, oh, oh ha estado de tener un orgasmo ha sido... oh, qué pedazo de espada mira, qué pedazo de espada bueno, ahora ya sí que no me duran nada es casi el doble de lo que hacía mi otro arma madre mía de 286 a 415 cuando al doble volver a diablo por la puerta grande ya ahora sí, ahora sí ahora van a caer como perrillas ya no tienen nada que hacer a ver aquí no hay nada ahora por aquí el camino nos hemos dejado lo cierto es que no ha salido a flecha, ¿eh? tampoco una emoción, ¿eh? nos hemos ido avanzando por un lado pues mira, aquí, aquí por este lado no hemos ido ¿cómo caéis ahora? ¿cómo caéis ahora? no podéis para nada ya ¿habéis visto la espada que me he encontrado? madre mía sentir el miedo sentir el poder poder de graceful esto ha sido ha sido lo mejor del día, chavales qué pedazo de espada es que es grandota, ¿eh? un cacho de espada hombre, te queda bien, ¿no? al bárbaro que es un tío grande le queda a tope, ¿eh? el caso es que el juego lo van actualizando continuamente, o sea, para... gente que va jugando más avanzado y tal y cual también como una especie de más modras y zonas así con gente digamos que no han abandonado el juego, ¿no? sí, pero no han avanzado más con la historia también a lo mejor hubiera sido... es interesante, ¿no? es una amplia, ¿no? lo que pasa, los clásicos azules me han asustado miedo mira, hay un cinturón que también me vale espera, espera, espera esto puede ser, vamos, la zona... ahí está, sí ahora vale todo más, creo yo estoy listo ya es madre mía masacrador de la espada esto ha sido... esto es... lo que pasa es que me he espado un poquito pensaba yo que... uff ya habíamos encontrado la flecha, pero no no, no no, no y aquí está un poco ahí, coño, ¿no? ah, sí y aquí... sala de control oriental claro, aquí está obviamente sala de control oriental aquí está, blanca, la damos y ahora... ah, ahora se ha abierto otro allí y ahora por aquí abre la entrada al pasaje encharcado y ahora entra en el pasaje encharcado por el KCOT antiguo, muy bien pues eso, el scout antiguo la gente se vuelve aquí abajo unito hay que hablar aquí abajo una puerta secreta tras una cascara, es original lo habrías hecho mejor dice bueno, pues entra en el pasaje en Salgado, ¿no? ?" bija, en el pasaje en Salgado", no Derek No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.